Bueno, pues por ahora del Espíritu Santo, de la Virgen Santísima y todos los ángeles celestiales Agarró mi celular Ya que me estaba burlando de mi mujer Y se me cayó mi celular Y se cayó y... Se cayó y... Y ella le dice Ay, perdón mi amor Y se quebró toda la pantalla Toda la pantalla estaba rota Pero... De hecho ya no agarró, ya no se miraba nada Toda la pantalla me ha quedado... Ya te mandé el video de hecho De hecho hay un video Luego lo voy a subir Había quedado... Negro, no se miraba nada Se quebró No se miraba nada Y ahorita la agarró y dije Ay, pues ya se quebró Lo voy a aplastar Y lo aplasté el video así Lo hice como si estuviera exprimiendo una toalla Y agarró Y ahí también se está viendo Un poquitito Pues vamos otra vez a la pirámide Pero ahora vamos al museo En el museo Venimos caminando Está bien hermoso aquí Hermoso, hermoso, hermoso está Pero está más hermosa esta mujer Oh, qué bonita Mira, qué bonito Pues acá andamos Saludos raza Ufff... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!